Este jefe es un video Ey flaco que haces wey? Aquí papi meditado en una rola chida Reggae Musica reggae hermano Para tus almas y tu corazón Disfruta la vida Disfruta el amor Puro reggae Llevame en tu alma Para siempre Que yo quiero estar Hasta la eternidad Mirare tus ojos Tan brillantes El cual tu me das Te quiero abrazar Amor bonito que Dios me dio Bendiciones para los dos Noches de estrellas con mucho amor Nubes blancas como algodón Dulces besos con buen sabor Mucha magia en mi interior No quiero que se termine hoy Montañas altas en un rincón Cuida de este mundo que no todo es para siempre Piensa en el futuro de tus hijos No seas inconsciente Hagamos soluciones Y menos accidentes Pídele un deseo A esa fuente Ama a tu familia Y díselo de frente Respeta a las personas Si quieres que te respeten Decimos cosas que después Uno se arrepiente Seamos más humanos Vivamos el presente Quieres me día y noche Quieres de todo o nada Quieres a quien te ama Quieres con toda tu alma Quieres me día y noche Quieres de todo o nada Quieres a quien te ama Quieres con toda tu alma Sonrío y vuelvo a vivir Creo que nunca nada a mi me detendrá Todo inicio tiene fin Estas heridas algún día sanarán Busca la felicidad Y nunca te dejes dañar Todo siempre pasará Vive, ríe sin parar Déjame decirte que mucha suerte he tenido Dios que esté en los cielos Mis pasos ha bendecido Tengo todo el amor De mi familia y mis amigos Gracias por esta vida Que conmigo han recorrido Dejaré esta huella Con mi fe y mis latidos Todo tiene que ser Porque quiero todo contigo La paz al corazón Y el amor que guía tu camino Siempre regala frutos Porque Dios está contigo Ver salir el sol Que hay dominado Y me da el brillo Un abrazo de mi mamá Que me hace sentir un niño Consejos de mi papá Por todo lo que ha vivido Un regalo de la vida El que tú estés conmigo Ama al quien no ama Porque le faltó de niño Enseña que la vida No todos somos lo mismo Regala la pureza Que Dios te lleve con cariño Este sueño es real En nuestro momento divino ¡Gracias! 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 Gracias.